bueno bienvenidos a mi canal colombiano inmuebles el día de hoy estamos ubicados aquí en ginebra valle del cauca y les quiero mostrar el avance del proyecto la ribera 2 unos lotes con la topografía totalmente planitos y cuando nosotros hicimos un vídeo aquí hace aproximadamente dos meses aquí estaban los trabajadores del ingenio y estaban las cosechadoras cortando toda la caña que había aquí porque cuando empezamos a vender el proyecto esto era solamente caña miren estamos a tan solo unos cinco minuticos de aquí del parque principal de ginebra ya aquí ya iniciamos con la portería una portería bien grande bien espaciosa nos caben aproximadamente un carro de entrada y otro de salida otro de salida y estos lotes de las primeras personas que invirtieron con nosotros que ganaron acá algo maravilloso que es la riqueza que nosotros tenemos que el agua esos sectores de aquí en ginebra santelena el cerrito valle el cauca son muy ricos en agua en zonas hídricas si ustedes pueden ver vea este viene siendo la portería una portada bien grande la cual pues te da la bienvenida a este proyecto que se llama la ribera 2 aquí le vamos a dar un pequeño render cómo va a quedar toda esta zona aquí va a quedar con flores girasoles no algo bien importante a mil gracias a cada una de estas personas que dieron su voto de confianza con nosotros invirtieron de primero y de una vez ganado rentabilidad miren cuando iniciamos vendiendo metro cuadrado era 100 mil ya como las obras han avanzado metro cuadrado a 130 mil ya tenemos escrituración ya tenemos documentación al día ya vamos a empezar a meter las máquinas y a colocar la energía automáticamente cuando hagamos eso el metro cuadrado ya va a quedar a 170 mil entonces la invitación cuál es si ustedes de esas personas inversionistas no quiso dar ese primer paso cuando nosotros le dijimos todavía tiene tiempo para que lo haga y siga ganando valorización ya esta vía tan amplia de estas quedaron de 1 2 3 4 5 6 de 7 metros frescamente nos quedan dos carros frescamente miren dónde está ubicada la camioneta incluso y queda espacio podrían encontrar en dos bolquetas y frescamente pasan sobrados y tenemos vista también hacia toda la cordillera central aquí de pronto en donde está donde hicimos la portería había unos árboles que pronto no permitían muy bien la visual hacia la montaña pero ya quedó totalmente despejada bueno estos lotes que tenemos aquí a mi mano derecha izquierda esto ya los vendimos ya les voy a mostrar bien en el plano es una información totalmente gratuita de pronto para usted mi hermano que quiere cumplir el sueño de vivir sus años dorados de hacer una inversión y de pronto de las personas que pronto quieren ganar rentabilidad escríbanos nosotros sabemos dónde las garzas ponen los huevos que son proyectos que realmente si se le están cumpliendo a cada uno de los inversionistas incluso usted de pronto no está aquí en el país nosotros ya hicimos el trabajo por usted ya averiguamos la documentación que se está haciendo entonces usted tiene toda la certeza de que si se va a desarrollar el proyecto bueno entonces ahorita sí sin más preámbulos el lote que les voy a vender el día de hoy inicia en este mojón que es blanco con rojo va hasta el final donde están viendo otro mojón y este lote tiene un frente ya les digo que estoy abriendo el plano por aquí morir el plano para la información sin equivocarnos este lote es el lote número 20 tiene un frente de 35.10 y un fondo de 34.99 mil 250 metros miren este lote tiene un valor de 162 millones 500 y va incluso no sé si mi hermano me queda ahí yo le doy la información hasta acá yo me voy corriendo tiene un frente increíble son 35 metros de frente hasta este lindero y si mira que de aquí si voltea la cámara hacia la cordillera mira cómo se ve tiene una muy buena visual hacia toda la cordillera central nuestros seguidores que han creído en nosotros que nos brindan ese gran apoyo compartiendo este vídeo acá aún estos familiares de aquí en ginebra valle del cauca y aquí en nuestra región del valle del cauca y por fuera también créanme que le estamos ofreciendo de uno de los sectores buenos para vivir con una seguridad excelente una gastronomía súper deliciosa y también los invitamos para este año a que vengan y los visiten a nuestras ferias de aquí cultura música y historia y recuerden que estas vías las entregamos con rocas muertas la entregamos con punto de conexión de energía acueducto escritura independiente para cada lote certificado de tradición independiente también entonces que más desea mi hermano entonces ya sabe estamos ubicados aquí en ginebra valle del cauca a tan sólo cinco minutos del parque principal no siendo más un fuerte abrazo que dios te colmen muchas bendiciones y gracias por ser parte de nuestra familia colombiano inmuebles y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!